Y me preguntaba por lo ocurrido en la frontera con Melilla, desde luego lamentar las muertes, como no puede ser de otra manera, y más cuando sabemos que desgraciadamente las personas que intentan, en este caso, entrar en nuestro país y entrar en Europa, en muchos casos lo hacen porque hay toda una red de mafias que los utilizan, en este caso, no solo para obtener un beneficio denigrante por cómo utilizan a las personas y cómo llegan incluso a poner en riesgo las vidas, en este caso, de quienes acudieron a la valla de Melilla. Pues, sin duda, movidos por las mafias, que desde luego, créame, es importante el papel que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad, la colaboración que realiza la Gendarmería marroquí con las fuerzas y cuerpos de seguridad para tratar de atajar estas mafias que son, sin duda, las que están promoviendo que se puedan dar los asaltos a la valla, una valla que, evidentemente, nuestra responsabilidad como país es la de protegerla, y más siendo no solo frontera española, sino también la frontera de la Unión.